¿Por qué se dicen sorprendidos? Y supongamos que del 5 de febrero al día de hoy ustedes no supieron nada, no vieron los medios de comunicación, nadie les dijo nada en la calle, no supieron qué hizo la colegisladora, no se desvelaron como nosotras y nosotros interesados en ver los argumentos de las diputadas y diputados federales esta noche. Si supongamos que esto es así, supongamos que no sabían nada de plano, no se habían enterado. Son 44 páginas, les garantizo que las van a poder leer, les garantizo que las van a poder estudiar y les garantizo que van a poder venir a plantear su postura al respecto. Si no pueden hacerlo en un par de días leer 44 páginas, yo no sé de todo corazón qué están haciendo aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.